Chico, se me ha lajeado, pero de forma más épica posible Estoy vivo, pero muerto, o sea, me baja la vida Pero, miren, o sea, puedo volar, o sea, es la polla Muere, muere, gay, muere Muere, homosexual ¿Por qué? Ay, mierda, me mata Pucha, pero es lo mejor, o sea, me he bugeado muerto O sea, que puedo ganar cuando yo quiera Uy, este es el mejor A ver, a ver, a ver, a ver El escandido, el escandido, el escandido Oh, aperte, que en un golpe me mata Uy, voy a ver cosita, voy a ver, voy a ver si puedo Claro que sí puedo, a ver Niñam, qué rico Y puedo volar en la polla Oh, qué bacán ¿Por qué hablas así? Porque es ultra genial, o sea, se me ha bugeado, o sea, lo puedo botar en segundos Muere, muere, pinche maldito gay ¿Por qué hablas así? Porque yo quiero Oh, voy a buscar un armadero y una espada Muy bien Tu vía, ya te he pensado Bueno, bueno, bueno Voy a ver, ¿dónde está? Muere Es genial No No Que No No Espera Espera, grabo Ya estoy grabando No Toma tu pinche que saca de agua Uy, que esta es la mejor que me ha pasado tío O sea, se me ha bugeado Pero sigo vivo y muerto O sea, puedo volar en normal Es lo mejor ¿Te da miedo? ¿Qué cosa? O sea, me está escribiendo si me da miedo algo Pues no hay nada No tengo armadura O sea, ¿cómo me voy a mochar si no tengo armadura? A ver pues Esta pelea va a ser ultra épica Yo volando como si fuera Superman Y entonces el otro, ajá, puedes volar Se bugeó Qué suerte Pucha, ahora tengo la mejor suerte O sea, puedo volar Yo también estoy grabando O sea, si que no lo sabe, yo estoy grabando Ah, mira, aquí está la tía Le subiré al foro Bueno Se bugeó Y me quedé Así Así que No hay problema Se ha bugeado Ah, sí Me das peto No me mates No vale ¿Por qué? O sea, está diciendo que no vale Porque a mí me toca la mejor suerte De todo el universo No sé si que alguien más lo ha tocado Lo ha tocado así Pero Lo mejor que me ha tocado Sin duda Ya moriste Eso es trampa Eso es trampa Buggearse A ver Eso Te pasa Por Camper Eso te pasa por camper Tío, así que te va a matar Tropecientos mil millones de veces Hasta que te rindas A ver, a ver, a ver Sí que no me ve Sí que no me ve ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? Ay, 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 ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya le voy a atacar Muere, muere Muere O sea Puedo volar Y él no O sea Qué bien O sea Es lo mejor Muere XDD Yeah O sea Ganó el tío Pero bueno No me importa Es Es lo mejor He He Podido jugar una partida volando O sea No sé si que alguna vez A usted Le ha pasado Que pueden volar En alguna partida De Ski Wars Pero Es Se Bu Gueó O sea Es lo mejor Tío A ver Ahí está Bueno Pues acá termina la versión Solo quería mostrarles Que Que como Que Se me ha bugeado Y que puedo volar En Ski Wars O sea Ya no voy a poder volar Supongo Pero bueno Que me están confiando De que soy hacker Bueno Hasta la próxima Adiós